Bueno, muy buenos días con todos. A nombre del Centro de Salud BUCAY, doy la bienvenida a cada uno de ustedes y agradezco la participación de autoridades locales como son la oficial Leidy García, representante de la Comisión de Tránsito del Ecuador, licenciado Giovanni Jiménez, jefe político, licenciado May Corriera, señor Arturo García, coordinadores de la Cruz Roja. Compañeros y afiliados, para dar inicio a la rendición de cuentas 2022 de nuestro Centro de Salud, vamos a iniciar con la narrativa que estará a cargo del señor Eduardo Mera, responsable de planificación. Buenos días con todos. Estimados afiliados, pensionistas, ciudadanía en general, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en cumplimiento del artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y con el compromiso de transparencia en la gestión pública, procede con la exposición de la revisión de cuentas 2022. El IES es una entidad cuya organización y funcionamiento se fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficacia y suficiencia enfocada en trabajo por sus asegurados. En el presente informe del Centro de Salud de Bucay, daba a conocer a la ciudadanía las gestiones realizadas por el establecimiento de salud durante los meses de enero a diciembre de 2022. Resaltamos nuestros logros a fin de mejoras en atención a nuestros afiliados. Se informará sobre la ejecución presupuestaria y procesos de contratación. Una vez culminado, se procederá a informar del cumplimiento de las recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de contratación. Gracias. Para continuidad del evento, la rendición de cuenta año 2022 estará a cargo de nuestro director, el doctor Carlos Valdión Álvarez. ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy el doctor Carlos Valdión, director, actual director del Centro de Salud de Bucay. Le agradezco a las autoridades presentes, tanto Comisión del Cártito, Faculta Política, Cruz Roja, compañeros y afiliados y jubilados. Para iniciar la rendición de cuentas del Centro de Salud Bucay, hay que decir inicialmente que se encuentra en el Cantón General Antón Elizalde, en la zona de Bucay, que es una zona estratégica limítrofe entre dos provincias, tanto de la sierra como de la costa. La unidad es una unidad de primer nivel de atención con tipología tipo E, en los cuales recibimos pacientes de diferentes partes del Cantón al de daños a Bucay, tanto el triunfo, Marcelillo Maridueña, Naranjito, Humandá, incluso pacientes del Cantón Milagro. Una cantidad de usuarios que son de 26.239, desglosados en masculinos 13.424 y de género femenino 12.814. Los principales que vamos a tener alcanzados por unidad, vamos a decir que tenemos mantenimientos durante el año 2022, se realizaron mantenimientos preventivos y correctivos en la luminaria de la unidad, como ustedes lo pueden observar. También se hicieron mantenimientos del sistema eléctrico, en lo cual se hizo incorrectivo y también preventivo, debido a que estaba generando malestar en el uso de los equipos y de inconformidad tanto de los afiliados como del personal de salud que trabaja acá en la ciudad. También se dieron mantenimientos en el asunto de contraincendios para cubrir las zonas esenciales, en especial lo que son asuntos de bodega, por lo generalmente que tienen que tener su sistema contra incendios, ya que son estipulados tanto por parte interna de la institución y también lo que son recomendaciones del cuerpo de bomberos. Entre la implementación de políticas públicas para la igualdad, hay que decir que hay que incrementar la calidad y la calidez y oportunidad en acceso de las entregas y las prestaciones de servicio a toda la población, dando un servicio eficiente dentro de sus diferentes ramas acorde a la cartera de servicio que presenta la unidad. Esto aporta a la inclusión a todas las personas de los diferentes típicos, ya sea con discapacidad o algún tipo de enfermedad que puedan presentar. Entonces, vamos a tener una parte específica que es la ejecución de programación y presupuesto de la unidad. Hay que decir que toda la gestión que se analizó durante el año 2022, y hay que exaltar ante todo, la administración que tuvo antes de llegar llegara, ya que la mayor cantidad de logros fueron adquiridas durante dicha administración y lo que haremos es seguir continuando, mejorando y potenciando lo que se debe hacer a corte a los años. El presupuesto asignado para el año 2022 fue de un millón 18 mil, en los cuales se ejecutó un total de 970 mil, con 390, llegando a una ejecución en porcentaje 95.03. Entre la ejecución presupuestaria y las dos corrientes, se adquirió en medicinas por un monto de 105 mil 531, y se ejecutó un total de 94 mil 958, llegando a una ejecución de 89.88%, con un abastecimiento dentro de los rangos, muy por encima del abastecimiento óptimo que pide la institución. La ejecución presupuestaria en el gasto corriente en aspectos de insumos, el monto codificado fue de 58 mil 891, en los cuales se ejecutó 54 mil 993, llegando a un porcentaje 93.38, fundamentalmente un abastecimiento total en todas las áreas, tanto insumos de medicina como de laboratorio y odontología. Durante el año 2023, el Centro de Salud realizó un total de 162 mil primas cuantías, incluyendo abastecimientos tanto de medicina, también mantenimientos preventivos y correctivos de equipos médicos, mobiliarios y adecuaciones, ejecutando un total de 225 mil 229,28 centavos. Se realizaron dos procedimientos de subastas diversas en relación a seguridad y vigilancia para el año 2021, 2022 y 2023, esto quiere decir que se hicieron unas plurianuales durante ese tiempo. Y también se hizo el servicio de limpieza hospitalaria, tanto una plurianual para el año 2021, 2022 y 2023, ejecutándose un total de 129 mil 39 órdenes. Se generaron 132 órdenes en catálogo electrónico con el fin de abastecer de medicamentos, tanto en la programación del año 2022, ejecutando un total de 12 mil 643 dólares. Durante el año 2022 también tuvimos un presupuesto asignado para compras específicamente de 402 mil 739, del cual se desperdió un gasto corriente de 539 mil 232, equivalentes a un 89.20%. Entonces, eso fue la ejecución de lo que se hizo durante todo el año 2022, como lo digo, resaltar la administración que estuvo antes de mi llegada, que manejó con transparencia y más que todo de los logros principales es que se mantuvo la unidad en abastecimiento por encima del 85% y eso es un logro meritorio, pese a todas las dificultades que tuvo la parte de salud el año pasado. Entonces, algún comentario, sugerencia o preguntas, estamos prestos a acercar. Entonces, con esto estamos coordinados y terminada la rendición de cuentas del año 2022, agradecemos a todos ustedes por la presencia y como lo digo, pues esperamos seguir continuando y mejorando los abastecimientos y que sigue la unidad siendo pionera en la zona acá educada.